Estamos cero, dale! Pasa gringo, dale! ¡Viva! 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 ¡No, po! ¡Pero, cariño! ¿Está arriba, cariño? ¡Ah! 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 Este Noel me parece que le gusta el carbo, pero... Me gusta que... Le gusta el carbo. ¿Y guatón? ¿Y guatón? ¿Y guatón? ¿Laura? ¿Laura? ¿Tú quieres decir? ¿Quién es Josh? ¡Ah! ¡Hostia! Mira, cuenta... ¡Uno lo pierde! ¡Cara! ¿Laura? Se debería tener un zapatazo... Es que... El Hostia no fue a buscar la red y lo miró a haber esperado que cayera o no le mandó el tango. ¡Viva! 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 que el penal fue la 10 ese va a activar hasta los lugares por ser menos 6.40 no? va a empezar como a las 8 fue Uber el primer partido en el Leeds por ser ahora se se va a robar un poco pero eso es que se va a robar un poco un peñero otro su barrita 16 cubos una mojita pescaña ¿cachaste ese desplazamiento de 10 metros de costado? una carraqueta muy buen try de All-Reds a corta distancia ya me maté y la IA mucho a cuántos lados es no me quiero pegar no y la IA no de hecho la bandita bueno por eso se va trabiendo el centro de adelante pa abajo y se ajo abajo si abajo la va a ir abajo no es ni como la Ario si ahí pegaba los 5 ve llevamos el carabás de tercera línea va a estar en la reserva vamos tigre 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 y porque ahí lo que falta vamos tigre todos tigre venga tigre venga 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 No, 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 no No, 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 no ¿Quién es? ¿Teleredo Quien es? ¿Telera jugada acá? Sí, juegó bien Esteian que no castos, juegábamos Se fue como un año ¡Mamó fala! Si, hello, no, no faltaban when they did justore, emoled El 18 no cubimos Maybe the.. oye, no, no Para empadre el partido ustedes no? No, amenities ¿Tú estás con el Red o con el Stats? Yo estoy con el Red ¿Pero vas a grabar el primer partido, no? Si El Azúcar me está matando, yo creo Con Vodka le da igual ¡Ahhh! ¡Vuelo Toler! Uy, ¿sí? ¿Presionarlo? De la boca, vale No vayáis Ok Como de 5 metros y como de campagando Tengo como un cambio temporario ¿Qué hace en el suelo? Tiene... es 93 ¿Quién? Cenarla ¿Pero ves que el chiqui? No, 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 no Oye, ¿cuándo hacen un azahito allá? ¿Está haciendo el mismo poquísimo? Espera, ¿Cenarla? No, no, no Vamos a cenarla Oye Pero me echa que... Pero bueno, igual es... Bueno Ya tiene ese infinito Bueno, una chiqui-6 Ya tiene ese infinito No, no, no Pero igual... Oye, si hoy pensamos que la gente tiene una hueá de vadillo Oye, ¿sí? No, ahí 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 ¿V rustición? No ¡No pueden ver a los Hobares! ¡Vamos! que viene a adaptar la actitud. ¡Gracias! Es un nivel, es un nivel. ¿Por qué? Porque pone mucho huele. No, huele. Tiramos la talla de la... Usualmente empezamos como a la City Cuarto y tenemos como a la 8. Lo digo que todo, lo digo que todo. Pero es que... Es que yo no lo entrenaba con nosotros. Y ojalá descansarme y hacerme. Bueno mira, mira como entrenan Tifu... Por eso. Por eso, pero estoy diciendo que no todos. Por eso, porque igual tenéis como distintas escalas. Y después de todo están... ¿Qué se tiene que hacer? ¿Por qué? Hay que grabar la aeropuja. Depende del trabajo. Depende de hoy que hay con el trabajo. Pero lo que hacían nosotros... El descanso eran 30 segundos. Sí. Estábamos trabajando en el descanso. Capaz, hicimos 30 segundos. 90 segundos. Un minuto. Sobre el tiempo. Un minuto. Estaba alcanzada. Una lata. Aparte que... ¿Es el problema de cuando te lo tumbas internando? Si. Si, la vuelta de la lata tiene que tener. Es la lata de la aguja. Si, por lo que tiene mi tene. Estuve estrenando como 9 veces a la semana. La corta de repente, pero pasan en el burro. La burro caliente. Un minuto. Un minuto. Vista el barito de Buenos Aires a ver los burros. En el barito. La corta de repente, al menos 25 días. Vista la corta ha aprobinado el gabinato. Vista el barito. Vista el barito . Vista el barito en dónde se lo sacan. Nueva persona que tiene que ver Nueva persona que tiene ¿Llana o tu busqueta? ¿Con quién? ¿Con la Javi? ¿Con Marcelito? ¿Viste? ¿No se puede ver? ¿Sabes que hay chico niña? Mira los cabrones chicos Fuera, con este entiro Esta es la Martina que le gusta leer ¿Ya en el Ateneo o en el Sino? vieja No va a estar Y número Si Forma Y si Novar Ay Y no miren la pioca por cosa ¿A la bella? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ya te faltaron? ¿Ya te faltaron? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vamos a hacer más ratito o ya? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, REC, vamos, Conrado! ¡Tagala! ¡Tagilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Si, un pendejo en el AK-14 fue a hacer si lo estoy en una pantalla... estaba poniendo mal... si, así que le cayen... Yo le dije, Chitica, ¡ czczasy! entonces nos hacen un traje un�� y me estaba diciendo eso por diye y estaban todo esto entonces me iba a encontrar en donde... Así que digo, ¡chiti, dame ! Y lo siento con tanto el vuelo... que mandate que cae... cae como para caer y yo estaba haciendo así... No me caía el vuelo con... Entonces me tiré, me tiré con la noticia que me dio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.